Bien, es que tú tienes una opinión y hay vecinos que están preguntando. Información, pero yo, pero, o sea, eso es lo difícil, ¿no? que hay una... Oportunidad, oportunidad de hablar, no te están faltando. Toma el micrófono así que escuchamos. No, yo quiero estar prioridad a la vecina, que hace tiempo... No, yo no estoy vecina. No, no, quería hacer una aclaración porque capaz quedaba... Para aclarar, alguien mencionó... Gracias, porque me estás facilitando el trabajo, yo te iba a dar una palabra, pero ella ya te va. Se caía de la... Gracias. Para aclararle a la gente que mencionó lo del accidente de Rosario, yo soy técnica de gestión de energía y nosotros somos contraparte, el Estado uruguayo, contraparte de las concesiones de distribución de gas natural y de transporte de gas natural. Entonces los gasoductos que están mencionando que ya existen uruguay desde hace 10 años, es verdad, son controlados por el Estado. Hay además una unidad reguladora que se le exigen mantenimientos con determinadas rutinas, se les hace controles y demás. Y además hoy en Uruguay no cualquiera es una instalación de gas. Hay instaladores que tienen que tener un carnet de habilitados, que tienen que tener una formación, que tienen que renovar su carnet. Hay empresas que tienen que cumplir con determinados seguros para hacer esa instalación. Dicen que es poco el gas que ha adentrado hasta Uruguay hoy en día, pero hay 600 edificios hoy en Montevideo que tienen calderas como el edificio de Rosario a gas natural, además de muchos hogares. Esto me da cuenta porque en el asiento de Rosario sucede porque alguien está haciendo un cambio de una válvula sin pedir el corte de gas a ese edificio. Tuvo un error humano, se asustó, sintió la fuga de gas y salió corriendo. Se acumuló el gas y cuando iba bajando el ascensor, hubo una chispa y explotó. Todo lo que tiene que ver con combustibles, y no es solo el gas natural, el supergaz, la energía de las ciencias en Uruguay, los combustibles líquidos, son peligrosos, es verdad. Pero yo lo que quise transmitir con esta intervención es que no es que esto no está en manos de nadie. Es decir, hoy las redes de transporte de gas, de distribución de gas, son controladas y hay distintos sistemas, y los instaladores, las ciencias en Uruguay son controladas. Obviamente, la vida que va a llevar más gas en el futuro tiene que incrementar sus controles, pero para dar ciertas garantías a la gente que hoy se preguntaba, pero cómo puede que algo así haya sucedido en Argentina, ¿no?